El tren lanzadera o el tren ligero es el mejor considerado por los siguientes motivos. Otorga una mayor flexibilidad en los parámetros de trazado, radios, pendientes, ya que hay otros sistemas ferroviarios que son mucho más rígidos y, por lo tanto, para salvar, por ejemplo, la pendiente, que es un elemento crítico del 8,8, este es el mejor sistema. Dos, se ajusta mejor a la demanda prevista y a las potenciales variaciones de la demanda que pueden alcanzarse, ya que hoy estamos haciendo una estimación muy preliminar con los flujos que conocemos, pero modificando la oferta de movilidad, usted, señor Méndez, sabe que se puede modificar también la demanda. Por lo tanto, con los flujos que hoy conocemos, tenemos una capacidad de ajuste a la demanda potencial mucho mayor, que podría incluso aumentarse siempre y cuando fuéramos capaces de captar más vehículos de la carretera que dejaran ese modo de transporte para incorporarse a este sistema tren lanzadera. Tres, el sistema permite de forma más sencilla la conexión con las estaciones de metro existentes, favoreciendo un transbordo cómodo para el usuario, porque en todo momento se está planteando un transbordo en el cual se empatan las estaciones, es decir, que cuesta muy poco cambiarse, una conexión que da servicio cuando menos a 5.000 personas usuarias cada día, con las frecuencias que usted adludía, de cuatro minutos y un tiempo de viaje de unos cuatro minutos aproximadamente, y esto permite ahorrar esos más de 20 minutos en transbordos entre líneas respecto a la situación actual, que el coste de la inversión de otros sistemas de tipo ferroviario es, en todo caso, muy superior al que deriva de este tren lanzadera y, desde luego, mucho más rígido y mucho menos adaptable a las potenciales variaciones de demanda, y, sexto, que por ser un sistema completamente automático, ofrecería regularidad y fiabilidad del servicio superior a otros sistemas, optimizándose también los costes. En el análisis de la conexión se ha realizado el ejercicio presupuestario oportuno y de dicho ejercicio se obtiene una necesidad de inversión de 180 millones de euros adicionales, sí, pero incorporando la obra civil adicional, la superestructura ferroviaria, las unidades móviles y todo el sistema de gestión. Es decir, que es un llave en mano de lo que estamos hablando, no de una obra civil adicional de 180 millones de coste. En conclusión, que el túnel bajo la ría ofrecía un reto y una gran oportunidad, que era convertirlo en una infraestructura multimodal, no solo viaria, y que hay un elemento de oportunidad y es que o lo hacemos ahora o no será posible hacerlo a futuro. Es decir, que aprovechamos ahora para preparar la infraestructura en la parte que debe ser compartida para que se pueda incorporar un sistema ferroviario tipo tren lanzadera, o si no lo hacemos ahora, luego no podremos hacerlo. El tren pasa ahora, no va a pasar dentro de tres años ni de cinco, pasa ahora. Dos, que podríamos pensar en movilidad del siglo XXI para el siglo XXI, multimodalidad. Tres, que la solución que se adapta y que hoy detalle o cumple con los requisitos de doble mallado de tráfico entre las márgenes, doble mallado entre líneas úneas de metro. Y que hoy tenemos un problema de vulnerabilidad en las líneas de metro y en las líneas viarias, que son la avanzada Max Center y Rontegui. Y, por lo tanto, estamos mejorando la actual oferta de transporte público, también en sus modalidades principales. Una, la que puede aportar una red de autobuses tipo Vizca y Bus, y dos, la que aportaría una conexión ferroviaria de este estilo. Nosotros hemos realizado un anteproyecto de carácter técnico y, especialmente, lo que afecta a la pata constructiva para saber si era o no posible realizar esta conexión ferroviaria. La respuesta es sí. ¿Y cuáles son los condicionantes que tenemos y cuál es el mejor modelo para ello? Analizando otros. Tercera conclusión. ¿Se ha realizado un análisis de coste-beneficio y, por lo tanto, de rentabilidad económica-social de este anteproyecto? Sí, sin duda. Utilizando la metodología europea, que es la que se debe utilizar para cada una de las inversiones que realice la Diputación Foral de Vizcaya en las cuestiones que afectan a la movilidad o a otros sectores o actividades. Cuatro, lo que hoy estamos debatiendo es transporte público puro y duro. No estamos hablando del subfluvial en el ámbito viario, sino de la conexión del tren lanzadera. Por lo tanto, no sé a qué viene a hablar de dudas respecto a esa cuestión, porque si algo es transporte público es esto de lo que hemos hablado hoy. Y, en fin, creo que tenemos que ser conscientes de lo que decía mi primera intervención. Démosle tiempo al tiempo. La Comisión Técnica ya está trabajando. En los próximos meses iremos conociendo muchos de los detalles y de las respuestas a algunas de las preguntas que se han lanzado aquí y otras. Obviamente, se han hecho un estudio de alternativas de otros modelos. Este es el más rentable desde el punto de vista económico y social y es una gran oportunidad que no debemos dejar de aprovechar.